Llegó Navidad, Navidad de paz, cariño y amor Y albastió el niño Dios, celebremos todos Anzolando las campanas, anunciando el niño Dios Te invito a celebrar, venga a mi casa hoy Cantemos todos, bailemos todos, llenos de felicidad Dense un abrazo, dense la mano, llenos de felicidad Hoy Diosito es la estrella que nos alumbrará Van sonando las campanas, anunciando el niño Jesús Jesús es la estrella que alumbrará nuestro camino de amor y esperanza Navidad, Navidad, Blanca Navidad El Perú unido en un solo canto es nuestro deseo en estas fiestas Feliz Navidad y próspero año nuevo son los deseos de la familia de nuestras raíces